Los principales problemas son las plagas, tanto como en el suelo y en la planta. Las plagas que más comúnmente se nos presentan son el cogollero. Estos problemas siempre los hemos combatido. Las plagas del suelo con granulado y las plagas de los cogolleros con insecticidas foliares. Con este tratamiento de axeleron hemos visto mucho beneficio en mis cultivos. Nos dio un periodo considerable de protección. Reducimos yo creo que de dos a una sola aplicación al cogollero. Y definitivamente les recomiendo el uso de la semilla tratada con axeleron. Sí, yo les recomiendo a todos los productores que innoven con estas tecnologías. Es para beneficio de nosotros mismos. Al principio suena un poco un costo adicional, pero créanme que vale la pena. Y te ahorras dinero. Gracias a todos los送ros. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina